¡Hola mis hermosos y hermosas! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal M.M.Budines y en este nuevo videito les traigo... ¡Tadá! ¡Sí! Los glosses de Kylie Jenner. Si quieren saber cómo me fue, quédense. Y bueno chicos, les cuento Comprar de verdad un gloss en la página de Kylie Es un verdadero martirio Les cuento por qué Para empezar, ella usa una estrategia de mercadotecnia De tener solamente poco stock del producto Para que todo mundo se quede con las ganas Entonces, ella lanzó su edición limitada de cumpleaños El 10 de agosto y días anteriores Hizo tres lanzamientos también de su cumpleaños Pero, ahí me tienes Desde diez minutos antes de que ella dijera Qué hora iba a tener ya en stock Los glosses y todo un set de cumpleaños Que era un delineador Varios brillos en color dorado También eran unas sombras para los ojos Bueno, eran bastantes cosas Y un mini kit que era el que yo quería y moría Que era de todos los matte lipsticks que ella tiene Pero en minis, en pequeños Bueno Me tienes ahí diez minutos antes En cuanto la página está disponible Hice la compra Hice la compra Duró diez minutos en cargarme la compra Para que al final me dijera que Lo siento, está sold out Y yo así de Respira Bueno Ese fue el primer día El segundo día pasó lo mismo El tercer día pasó lo mismo El cuarto día que ya fue el 10 de agosto El día de su cumpleaños Pasó lo mismo Entonces Como yo no tenía ningún producto de Kylie Dije bueno Como ahorita ya no está disponible Nada de su cumpleaños Pues me voy a comprar Este De perdida de unos glosses Para probarlos Y bueno Estos son los que yo compré Vienen con su cajita Este fue el de edición de cumpleaños Que sería este doradito Me compré el Coco K Me compré también So Cute y Literally Ajá Estos tres glosses Y este de edición de cumpleaños Que se llama Popping Les voy a hacer el swatch Ahorita en mi boca Para que vean como se ven Yo ya los probé Y la verdad si me gustaron Pero quiero que vean Como se ven en los labios Ahorita traigo Lo que es Mead Y encima Un gloss de Anastasia Entonces Vamos a hacer El swatch De estos Para ver como se ven Me voy a despintar Este es mi tono De labios Como pueden ver Es bastante fuerte Mi color de labios Entonces este Siempre lo que yo hago Es que Me pongo maquillaje Para neutralizar Mi color de labios Y encima ya Pues me puedo Poner el gloss Que es precisamente Lo que voy a hacer ahorita Voy a tomar Mi Beauty Blender Me acabo de maquillar Que ya la encontré Por fin Voy a tomar Un poquito de base No mucha Ya está Un poco mojada A ver Y así Ya neutralicé Mis labios Este es un truco Que si ustedes No lo saben Si tienen unos labios Muy pigmentados Como los míos Pónganse una gasa De maquillaje encima Un poco Una ligera capa Y con eso neutralizo En dado caso Que se vayan a aplicar Un gloss Que sea muy clarito Y que no quieren Que se vea De fondo Pues sus labios Bueno Vamos a empezar Este es Glitterly Que es En la familia De los Nudes Ya saben Que yo Y los Nudes Tenemos un amor Muy grande Y bueno Vamos a ver Que tal se ve Huele Delicioso Huele Exquisito Como a pastel No me puse Delineador Porque quiero Que vean Como se ve Puro gloss Entonces Este Vamos a darle Otra Ay de verdad Que huelen Riquísimo Un cabellito Ya Pues no sé Que les parezca Pero Está bastante Bonito Creo que combina Muy bien Con el look Que traigo Hoy El color Como les digo Es de la familia De los Nudes Tiene un poquitito De duraznito Casi nada Pero Este es Glitterly Y de verdad Que está Becho Les voy a hacer Un acercamiento Este sería Glitterly Y mis labios Muy padre Me lo voy a retirar Ay que no quiero Porque está de veras Bello No se pega Es otra de las cosas Buenas Del gloss No se pega Y huele súper rico Y vean mis labios Otra vez Oscuros Oscuros No se Bueno Ya saben el truco Me voy a poner de nuevo Mi maquillaje Que yo uso Este que me encanta Que es de Makeup Forever HD Foundation Y yo soy en el tono 127 Por si les interesa Este que traigo En mi cara Y listo Ya neutralicé Mis labios De nuevo Vamos por el siguiente Gloss Les voy a mostrar Ahora So cute Que para mi Es mi favorito Es más clarito Que el otro Y yo moría Literalmente Por este Huelen riquísimo Como les digo En la página De Kylie Estos están En 15 dólares Y más Y más el envío Vamos a ponernos So cute Oh dios Oh dios Muero lentamente Padrísimo Que está este gloss Padrísimo Mi color Wow Me tiene encantada Como veis Como veis Como veis Como veis como ven bueno con este look si me veo un poco media palidona pero la verdad el color en si está a mi me encanta está padrísimo no se pega es lo bueno de estos glosses aparte de que huelen super rico ay no de verdad que si valió la pena esperar tanto tiempo aunque bueno haya podido aunque sea comprar estos y no los de cumpleaños pero de verdad que si están padrísimos les voy a hacer el zoom para que vean como se ve este sería So Cute que para mi mi favorito bueno ahora vamos a probar el otro que se llama Coco Kay o Coco Kay más bien que también está bello y divino les voy a hacer no sé para que vean como se ve pero primero me voy a quitar So Cute que me encanta entonces vamos a probar Coco Kay que este es un rosita como en el tono de los cafecitos o mauve algo así sería en inglés Coco Kay y lo vamos a probar por qué tal oh cielos me voy a aplicar un poco más en la parte de arriba que nos parece está bello ¿no? yo creo que le atiné a comprar todos estos glosses se me dio calor mejor me voy a cambiar para atrás vean que belleza wow y bueno aquí tienen aquí tienen Coco Kay bueno y ya por último les voy a hacer el swatch de este que se llama Popin que fue lo único que alcancé de la edición de cumpleaños de hecho me lo voy a poner encima de Coco Kay para que vean cómo se ve es nada más yo creo que le va a dar un toque de dorado porque en sí el color no es muy pigmentado oh wow pensé más si está pigmentado no sé ustedes pero esta combinación se ve muy bien como estilo hombre algo así nada más en el centro ay que bonito qué padre se ve les voy a hacer el acercamiento para que vean qué padrísimo se ve este sería Poppy y bueno chicas de verdad que estoy encantada con estos glosses si valió la pena la espera lo único pues que sí tienen que estar al pendiente porque Kylie así maneja su marketing tiene poco en existencia después vuelve a tener vuelve a tener para que si no alcance hasta la primera vez tengas así como que oh la tentación les voy a hacer ahora el swatch aquí en mi mano para que vean los colores el primero que voy a poner es Popin que es el doradito Popin es este ven que bello está el segundo que me voy a poner es So Cute oh Dios para mí mi favorito como son ustedes ese es So Cute el tercero que me voy a poner es Literally ahí está Literally vean que padre brillan y el último es Coco Kay qué bellezas si tienen oportunidad de verdad de adquirir alguno se los recomiendo la verdad la calidad bastante buena lo que sí va a ser un martirio es como les digo esperar a que estén disponibles por lo menos ahorita los glosses sí están disponibles y los Matte Lip Kits también de hecho hoy iba a ser el stock Kylie hoy miércoles que puedes subir este videíto un poquito más tarde lo van a ver hoy por si quieren alcanzar otra vez la edición de cumpleaños que la volvió a poner por la demanda pero bueno de ahí en fuera este y quitando el martirio de lo que fue la compra súper recomendable los labiales de Kylie todo el mundo ya saben hablar de ellos súper populares y pues nada mis niñas espero que les haya gustado mucho este videíto por favor denle un like síganme en mis redes sociales y nos vemos muy pronto en el siguiente besitos bye bye bye